Vamos a hablar un segundito porque queremos hablar de lo que pasó el otro día en Showmatch con el tema de Cintia Fernández, el novio de ella. ¿Cómo estás con todo esto que se está hablando? A mí una vez me han contratado por una foto para un shopping. Yo me saqué con un vestido de fiesta una foto con un árbol de Navidad y no sabía después de qué se trataba y me sorprendí. Y ahora gracias al viernes me enteré de qué se trataba. Yo por eso en el momento pensé que eran unos truchos que tomaron fotos de internet de otras campañas. Me digo, son unos vivos que se están aprovechando para publicitar su marca con mis fotos y fotos tomadas de otra marca que me ha contratado. Si me trato, no sé, de trucho a alguien y me equivoco, pido disculpas. Yo no tengo ningún problema. Ahora me hablás que mentí porque él lo desconocía. ¿Les miedo de que pueda reaccionar mal Cintia? ¿Que te pueda contestar? No, no tengo miedo, pero yo con Cintia no tengo que hablar nada. Tuviste de novio con el novio de Cintia, que saliste en algún momento en Carlos Paz. ¿Esto es cierto? No, no, es verdad que a través de Sebastián me ha enviado un regalo al teatro, pero yo en ese momento... ¿Un celular con tu ángel? No, unas flores, pero yo en ese momento volví con Jopé y nunca le digo hola a nadie.